Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver el límite En primer lugar, el límite cuando X tiende a 2 de esta expresión Bueno, claro, X no vale 2 X es el número más parecido a 2 que vos te puedas imaginar Pero no es 2 Claro, pero como es recontra parecido al 2 El denominador es prácticamente 0 Claro, cuando vos a un número como 3 lo dividís por algo que es prácticamente 0 Se vale infinito Pero ojo, ojo Fijate que yo al 2 me puedo acercar Viste que no lo vamos a tocar Vamos a acercar al 2 Todo lo que vos quieras Por ejemplo, si yo me acerco por la izquierda ¿Cuánto vale X? A ver 1,999999 Todo lo que vos quieras, lo más cercano sin tocar al 2 ¿Pero qué pasa? Este número es casi 0 Pero si me acerco por la izquierda X menos 2 es casi 0 Pero negativo Porque claro, vas a hacer, por ejemplo A ver, dejame hacer un ejemplo burdo 1,9 menos 2 dan negativo Pero no, es más cerca de 2 todavía 1,9999 Lo más cerca de 2 posible Esto es prácticamente 0 Lo que sí no es 0 Es un número tremendamente cercano al 0 y negativo Con lo cual el cociente te va a dar menos infinito Ahora, si vos te acercas al 2 por la derecha Viste que X sería un toquecito más grande que 2 Nada del otro mundo Pero un toquecito más grande que 2 va a ser 2,000001 Muy cercano al 2 Claro, la resta te da prácticamente 0 Pero lo que sí es un número positivo Entonces ahora se va a ir a más infinito Si vos te metés en un graficador Que se yo Cualquiera de estos graficadores online Que tenés en internet Podés ver la gráfica de esta función Y vas a ver qué hay en 2 En 2 hay una asíntota vertical En 2 hay una asíntota vertical ¿Y qué pasa? Cuando la función se va acercando al 2 Vas a ver en la gráfica Que se te dispara Si te acercas por la derecha Al infinito positivo ¿Ves cómo te decía? Ahora, si vos te acercas Por la izquierda Si te acercas por la izquierda Vas a ver que se dispara Al infinito negativo Así vas a ver la gráfica De esta función homográfica En un graficador Bueno, vamos ahora A otro ejemplo Vamos a un límite Cuando X tiende a infinito En este caso Fijate que Todo el numerador Tiende a infinito Igual que el denominador Eso sería Lo que llamamos Una indeterminación Porque claro Si acá tengo Un número que tiende a infinito Dividido Otro que tiende a infinito ¿De qué estoy hablando? De la división De dos números Infinitamente grandes Que la verdad No tenemos la menor idea Cuánto puede dar Puede dar cualquier cosa Pero Tenemos estrategias Para resolver ese límite Si yo por ejemplo Viste que una fracción Podés dividir numerador Y denominador Por un mismo número Eso te ha permitido hacer Bueno ¿Qué pasa si yo divido Numerador y denominador Lo divido por el X De mayor exponente Que en este caso Es X a la 3 Acá te va a quedar 4X a la 3 Dividido por el X a la 3 Menos 2X dividido por el X a la 3 2X cuadrado Dividido por el X a la 3 Y 5 dividido por el X a la 3 Bueno ¿Qué va a ocurrir acá? Nos va a quedar límite Cuando X tiende a infinito Acá nos va a quedar Gente linda X a la 3 con X a la 3 se cancela Me queda 4 ¿No? Menos 2 Fijate que acá tengo que dividir X con X a la 3 X a la 1 Dividido por el X a la 3 Restar los oponentes 1 menos 3 Te da menos 2 Eso hace que la X Te vaya al denominador Te queda 2 sobre X cuadrado Bueno Vamos al denominador Acá tenés X a la 2 Dividido por el X a la 3 Claro Restas 2 con 3 Te da menos 1 Eso te manda A la X al denominador O sea Dividir al 2 Y acá Bueno No tiene arreglo 5 sobre X cubo Bueno Cuando X tiende al infinito Infinito positivo Por supuesto Este número Gente linda Tiende a 0 O sea Si vos a 2 Lo dividís por un número Infinitamente grande Te da 0,000 Prácticamente 0 Igual que este Igual que este Todos estos números Que te marqué Tienden a 0 No son 0 Son prácticamente 0 Y son todos positivos Porque X tiende Al infinito positivo O sea Este es positivo Este es positivo Bueno Este no importa el signo Porque la verdad Que 4 Menos casi 0 O más casi 0 Sigue siendo 4 La cuestión es que acá tenemos 4 dividido 0 Bueno Si vos sos un número Lo dividís por una expresión Que tiende a 0 Y además es positiva Esto te va a dar Infinito positivo No cuesta nada Tomar un graficador Es de los que están online Graficar esta función Vas a ver que Cuando X se va a infinito Esta función se te va Arriba Al infinito Bueno Acá no hay discusión Con los signos Porque X tiende Al infinito positivo O sea que 2 sobre un número Tremendamente grande Positivo Te da prácticamente 0 Pero positivo Igual que este Te da prácticamente 0 Pero positivo Porque X tiende Al infinito positivo Bueno Vamos a ver continuidad Discontinuidad Cuando es evitable Y cuando no lo es Bueno Tomemos una función Como ejemplo Suponete que F de X sea 4 sobre X Bueno Esta función Presenta una discontinuidad Cuando X vale 0 La función no existe Y eso la hace discontinua Bueno Ahora Está claro Si X vale 0 4 dividido 0 No existe Entonces la función No es continua Cuando en X igual a 0 O sea que En X igual a 0 No es continua O sea Es discontinua Ahora Esta discontinuidad Puede ser evitable Si yo redefino la función Pero yo Digo A ver Es evitable Siempre y cuando existe El límite Cuando X tiende a 0 Y acá no va a existir Porque vos fijate Que si yo hago límite Cuando X tiende a 0 De 4 sobre X Claro Si yo Me acerco Al 0 por la izquierda Este número Es prácticamente 0 Pero negativo Con lo cual 4 dividido Un número Prácticamente 0 Negativo Da menos infinito Si me acerco Por la derecha Al 0 Este número Es casi 0 Pero positivo Y eso Bueno 4 dividido Un número Casi 0 Positivo Te da Más infinito Esta discontinuidad No se puede evitar La gráfica De esta función Si vos la miras En un graficador Tiene esta naturaleza Ves Acá está la discontinuidad En 0 Donde hay una asíntota vertical Y no hay manera De salvar La indeterminación Que ocurre En X igual a 0 Bueno Es insalvable Bueno No la podemos salvar Ahora vamos A ver otra función Definida Por tramos O sea F de X Como función Está definida Por tramos Un tramo Es 3X cubo Esto Si X Suponte Sea No sé Menor que 1 Para todos los X Menores que 1 La función vale X cubo Y después Vale X más 2 Si X Es mayor que 1 Bueno Y te pregunto ¿Esta función Es continua? No Pero ¿Sabes por qué No es continua? A ver 3X cubo Es siempre continuo Es una La graficaza No presenta ningún drama X más 2 Es una línea recta El problema no está ahí El problema está Que no me dejan Que X valga 1 Quiere decir Que la función No existe Cuando X Es igual a 1 Pero si existe El límite La discontinuidad Será evitable ¿Se entiende Por qué Es discontinuo? Porque yo tengo Por ejemplo A ver Vamos a chunear La gráfica ¿No? X cubo A ver Si Acá tenemos el 1 ¿No? Acá tenemos el 1 Bueno Si X valdía 1 3X cubo Me daría 3 ¿No? Pero X no puede Valer 1 Bueno Ahora Entonces lo marco Como un punto hueco Ahí ¿No? Si X vale 0 Esto da 0 ¿Eh? Si X vale Menos 1 Menos 1 al cubo Menos 1 Por 3 Menos 3 ¿Eh? Me voy hasta Menos 3 Y ahí Podría decir Que la gráfica Da sí Y bueno Y va a ser Dando sí Para todos los Menores que 1 Si X es mayor Que 1 ¿Ves? Fíjate Para 1 1 más 2 Sería 3 ¿No? Y bueno Para 2 Me daría 3 Perdón Para 1 Me daría 3 Y para 2 Me daría 2 Y 2 4 Me daría 4 Claro Y te va a dar Una línea recta ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no es continua? Porque en 1 No existe la función Esto es una fantasía Para 1 No existe la función Si no me dejan Que equivalga a 1 Pero es evitable ¿Sabes por qué es evitable? Porque existe el límite Cuando X tiende a 1 Mirá El límite Viste que yo te dije Que te podías acercar Por la izquierda O te podías acercar Por la derecha Si yo me acerco Por la izquierda Límite por izquierda Lo voy a llamar Es el límite Cuando X tiende a 1 Pero como me acerco Por la izquierda X es más chico que 1 O sea que vale O sea que vale este tramo 3X cubo Claro Cuando X vale 1 1 al cubo Tiende a 1 Por 3 Tiende a 3 Ahora acercate Por la derecha Si vos te acercás Por la derecha X es más grande Que 1 Entonces vale este tramo O sea X es casi 1 Pero más grande Que 1 Me acerco Si es más grande Que 1 Vale este tramo Puse un cuadrado Que no va Bueno Si X tiende a 1 2 más 1 Me da 3 Ves que te acercas Por la izquierda O por la derecha Te da lo mismo Quiere decir que el límite Cuando X tiende a 1 De la función Vale 3 Entonces Esto me permite a mi Redefinir a la función Para que sea Continua ¿Querés que la redefina? Mirá Simplemente Lo único que tengo que hacer Es que F de X vale esto Para X menor que 1 Vale esto Para X mayor que 1 Y que valga 3 Si X es igual a 1 Ahora Si yo voy a graficar esto ¿Qué hago acá? Para X igual a 1 ¿Qué marco? Un punto lleno Y ahora la gráfica es continua Y ahora la función es continua Ahí quedó redefinida Y es continua Gente linda Espero que haya quedado claro El canal dispone Un listado de reproducción De límites Y un listado de reproducción De continuidad de funciones Metete cientos de ejemplos Nos vemos en el próximo video Chau chau